hola niños habla Miss Layard y hoy vamos a aprender cómo resolver problemas matemáticos de suma y de resta primero vamos a repasar qué significa la suma suma es cuando tenemos una cantidad de objetos y luego agregamos más juntamos más unimos más y ahora queremos saber el total de objetos resta es cuando tenemos un grupo de objetos y luego tenemos que eliminar o quitar y luego queremos saber cuántos quedaron vamos a empezar con el primer con el primer problema matemático escuchen el problema mientras yo lo leo había nueve mariquitas en una hoja cuatro mariquitas se fueron volando cuántos mariquitas quedaron en la hoja que primero yo tengo que pensar si es suma o resta que vamos a ver que había nueve mariquitas y luego se fueron esa es mi palabra clave se fueron cuatro y ahora yo quiero saber cuántos quedaron recuerda cuando tenemos que quitar eliminar y yo quiero saber cuántos quedaron eso me dice que este es un problema de resta así es que habían nueve mariquitas en una hoja ahora yo dibujo círculos para representar las mariquitas y voy a dibujar nueve porque había nueve mariquitas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahora cuántas mariquitas se fueron volando aquí tenemos cuatro cuatro mariquitas se fueron volando así es que yo tengo que tachar cuatro se fue una se fue dos se fueron tres se fueron cuatro cuántas mariquitas quedaron en la hoja quedaron una dos tres cuatro cinco muy bien ahora vamos a escribir la oración numérica cuántas mariquitas había al principio nueve había nueve mariquitas en la hoja ahora este es un problema de resta así es que yo voy a utilizar el símbolo de resta nueve menos cuatro mariquitas que se fueron es igual a 5 y ahora yo escribió mi respuesta la pregunta es cuántas mariquitas quedaron en la hoja y ahora yo escribo quedaron 5 mariquitas muy bien pues aquí tenemos un ejemplo de un problema de problema matemático de resta ahora vamos a hacer otro